En un momento en el libro hay una lista de los 16 gobernadores de la provincia de Buenos Aires que no llegaron a ser presidentes, de Alcina, por supuesto, que es el que da el nombre a la maldición, hasta Scioli. ¿Crees que una mujer puede romper la maldición de Alcina? Bueno, me preguntan todo el tiempo qué dirá María Eugenia Vidal de esta maldición y yo no tengo dudas que sí existió la bruja La Tolosana y La Tolosana fue a girar a la piedra fundacional, seguro pensaba en hombres, porque en esa época no había posibilidades y las mujeres ni votábamos hasta hace unos años, unas décadas atrás. Entonces no hay ninguna duda que la maldición fue sobre los hombres. Así que yo creo que si hay maldición queda exenta. Incluso fíjate en la novela que se habla de otras maldiciones, hay una maldición que es la del diamante Koinor, que es un diamante que es de la India, pero que fue por distintos países hasta que finalmente, como la mayoría de esas cosas, terminó en el Museo Británico o perteneciendo a la corona británica. Entonces ese diamante fue a parar a una corona que pertenece a la corona británica. Y como estaba maldito y decía que iba a traer, no sé, maldiciones a los que lo usaran, al hombre que lo usara, la reina en alguno de sus decretos, no sé cómo se llaman, dijo que solamente lo podía usar una reina mujer. Si era hombre lo tenía que usar su mujer. Entonces corrió la maldición. Bueno, acá a lo mejor pasa lo mismo.